¿Cómo andan? ¿Todo bien? Quiero contarles algo. Porque a veces uno se cree imbatible, o que puede todo, y la verdad es que no, no podemos con todo. Ustedes en general a mí me ven como alguien hiperactivo, que está siempre con buena onda, con exceso de energía. En la vida real yo soy bastante más tranquilo que lo que se ve al aire. Tengo mis momentos de bajón, tengo mis momentos donde quiero estar para mí, recargando esa batería que uno deja cuando está al aire. Yo tuve un 2022 muy intenso, lleno de laburo, con muchos cambios. Realmente no me di cuenta de todo lo que estaba pasando, pero estuve un promedio de 11 horas diarias al aire. Más la cantidad de tiempo que yo le dedico a los programas que hago, a la pop, en su momento a la trasnoche 26. No solamente es el tiempo de aire, sino todo lo que me lleva a preproducir los contenidos de esos programas en los que me toca ser el conductor. La verdad es que a fin de año tuve una muy linda propuesta laboral, en la que no dudé ni un minuto, y aposté porque significaba un crecimiento no solamente artístico, sino también económico. En la teoría creí que iba a poder con todo, pero bueno, acá viene como la primera moraleja. A veces no podemos con todo. A veces creemos que podemos y cuando le ponemos el cuerpo la teoría se desvanece y ahí nos damos cuenta que no podemos con todo. Pensaba en un momento que este cambio laboral también iba a tener que ver con poder dormir de noche y la verdad es que cuando le puse el cuerpo me di cuenta que si bien tenía las madrugadas libres e iba a trabajar los fines de semana, creí que iba a poder hacerlo, lo probé y me di cuenta que no. Tuve un pico de estrés fuerte, yo soy hipertenso, a mí me sube la presión por nervios, igual como sin sal. Pero la verdad es que hace unos tres años estuve internado una semana y con una insuficiencia renal. Y la verdad no quiero volver a lo mismo. Y aprendí a que como yo amo lo que hago, nunca le pongo el límite. Termina siendo la vida o el cuerpo el que me dice hasta acá Héctor. Y la verdad es que ahora me di cuenta que venía él hasta acá. Porque como les digo, yo no tengo ese límite. Esta vez lo pude descubrir, hablándolo con mi psicólogo, con mi terapeuta, que lo que tenía que hacer era tomar una decisión, que lo que me estaba pasando era un estrés que ya me estaba afectando. Y que tal vez no se notaba porque me considero que soy un buen actor, pero sí yo lo estaba sintiendo en el cuerpo. Entonces como ya sabía que no iba a poder con todo, tuve que tomar una decisión. Y entonces la decisión que tomé es ponerle una pausa a todo lo nuevo, a quedarme con pop, enfocarme en la noche paranormal, un espacio que amo y que también había descuidado el año pasado. Ahora le volví a poner toda la energía a eso. Realmente se nota la diferencia porque ustedes me lo hacen notar. Y además vino el rating y subimos. Es cierto que la radio es mucho más relajada que la tele. El programa es mío, lo amo y me encanta dedicarle más tiempo a la noche paranormal y a la noche pop que volvimos a hacer en la radio. Por otro lado sigo en Intruso. Es un lugar que para mí es muy cómodo, que conozco de memoria, que me genera mucha risa y que no requiere nada extra de mi parte. No tengo que preproducir, no tengo que pensar, no tengo que estudiar, ni nada, voy espontáneamente ahí, disfruto el programa. Digo lo que me parece, aporto desde un lugar humorístico y leo los comerciales, que es algo que hago, no les quiero decir mecánicamente, pero que no requiere mucho esfuerzo para mí. Por lo tanto no sobrecargo mis recursos. Y fundamentalmente lo que decidí es parar un poco. Yo no paro en general. Y ahora me voy a tomar este verano para tener más tiempo, me voy a tomar algunos días de vacaciones en todos los laburos y después voy a disfrutar todas las noches y disfrutar los fines de semana para mí, para mi familia, para tener vida social, para tener ocio, que a veces es ocio creativo, porque también es necesario leer, es necesario no hacer nada. Vivimos en una sociedad medio que nos obliga a ser hiperproductivos y realmente en la medida que podamos elegir parar un poco me parece que está bueno y que es sano. Entiendo también que mucha gente no puede parar porque tiene que laburar muchas horas para bancar a la familia. A mí también me pasa. No tengo tres o cuatro laburos solamente porque amo lo que hago, sino también porque vivo en Argentina y lo necesito. Esta decisión obviamente tiene una repercusión en mis finanzas, pero la verdad que también pensé que laburé tanto el año pasado y bueno, no me duele tocar un poco los ahorros para poder pasar este verano enfocado en mí y en intrusos y en la pop. Es una pausa en este rol de conductor que sé que va a ser corta porque gracias a Dios esta vez es la primera crisis que tengo donde hay muchas opciones. En general las crisis son por falta de laburo y yo no me puedo quejar porque tengo lindas propuestas laborales y ya voy a tener el discernimiento para elegir la que quiera y a la que le pueda poner toda la energía para darles a ustedes el 100 porque la verdad que no disfruto hacer las cosas mecánicamente, no las sé hacer, no me sale. Así que me voy a tomar este mes de verano para mí y les voy a contar por acá cómo van a ser los próximos pasos en los nuevos trabajos. Les quiero agradecer como siempre porque siempre me bancan, siempre tiran buena onda y me parece que merecían este video contándoles un poco esta novedad. Quiero decirles que los quiero mucho y que estamos en contacto, obvio. No me voy a ningún lado, estoy acá como siempre, me pueden escribir, los leo. De hecho voy a enfocarme en algunas cosas que tengo ganas de hacer como por ejemplo los mano a mano paranormales. Voy a empezar con Antonio Laceras, un ciclo de entrevistas íntimas en YouTube, en mi canal de YouTube. Nada, me gusta tener un pie en este lado emprendedor que tantas satisfacciones me dio y manejando mis tiempos y por otro lado con el curso que probablemente dé en febrero de locución, que también disfruto mucho ese rol de reencontrarme con la vocación que me llena en todo sentido. Así que ahí estamos, nos vemos en Intrusos, nos escuchamos en La Pop. Pronto les cuento cómo sigue la carrera. Pero bueno, bánquenme estos días de verano y estamos en contacto por acá. Beso grande, los quiero, gracias por el aguante. Ojalá que les sirva a todos ustedes esto que es lo que a mí me está pasando, que siempre me gusta compartirles. Beso.